Tom Tom Sonidos que hacen Tom Tom No pienses otra cosa Es tu corazón Cuando escuchas tu cuerpo Vibrando como un tambor La vida tiene ritmo En tu corazón Tom Tom Corazon si Tom Tom Un motor si Tom Tom Y tambor si Tom Tom Que suena y dice Tom Tom Corazon si Tom Tom Un reloj y Tom Tom Lleva el ritmo Tom Tom Que suena y dice Cuando lleva tu pecho La marcha como un reloj Pasa que pasa el tiempo En tu corazón Cuando acecha la angustia Y quiere entrar el dolor No permitas que sufra Tu corazón Tom Tom Corazon si Tom Tom Un motor si Tom Tom Mi tambor si Tom Tom Que suena y dice Tom Tom Corazon si Tom Tom Un reloj y Tom Tom Lleva el ritmo Tom Tom Que suena y dice Tom 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 Corazon si Tom Tom Un motor si Tom Tom Mi tambor si Tom Tom Que suena y dice Tom 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 Corazon si Tom Tom Un reloj y Tom Tom Que suena y dice Cuando mires tus huesos Bailando nuestra canción La alegría está entrando en tu corazón Cuando tu pulso fuerte Nunca pare de sonar No te quedes callado Y ponte a cantar, cantar, cantar Tom Tom Y ponte a cantar, 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 cant Tom, Tom, un reloj y Tom, Tom, lleva el ritmo Tom, Tom, que suena y dice Tom, Tom. Tom, Tom, un reloj y Tom. Aquí estoy con mi locura, después de muchos caminos, con la pretensión de verte sonreír. Se escuchan gritos, se oyen aplausos, se agitan brazos, como bailando, quiero verte reír. Se escuchan gritos, se oyen aplausos, se agitan brazos, como bailando, quiero verte reír. Me asumí a la ventanilla, te vi entre toda la gente, recién pasé al lado tuyo y me admiré. Verte con tu mejor ropa y el peinado que te hicieron, creo que hoy es especial para los dos. Se escuchan gritos, se oyen aplausos, se agitan brazos, como bailando, quiero verte reír. Los aplausos que se escuchan, y los gritos de impaciencia, un amigo. Se escuchan gritos, se oyen aplausos, se agitan brazos, como bailando, quiero verte reír. Se escuchan gritos, se escuchan gritos, se oyen aplausos, se agitan brazos, como bailando, quiero verte reír. Se escuchan gritos, se escuchan gritos, se escuchan gritos, se escuchan gritos, se oyen aplausos, se agitan brazos, como bailando, quiero verte reír. Yo quiero verte reír. Se escuchan gritos, 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 se escuchan gritos.